Por la UNED, muy buenas tardes a todos. Para hoy, nuestro café académico va a tratar sobre administración portuaria, quien nos va a impartir el señor José Aponte, quien tiene más de 45 años en conocimiento de la administración portuaria, con formación en Alemania, en este campo. Así que, por ser una temática nueva para el área de la administración, así que quisiera que aprovecháramos al máximo la experiencia y el conocimiento de don José en esta área, que en cierta medida, pues, tiende a ser bastante estratégica para el desarrollo de nuestro país. Así que, sin más preámbulo, le deseo la palabra a don José Aponte y muchas gracias por su colaboración con la Escuela de Ciencias de la Administración de la Universidad de Estatal de Distancia. Aquí tenemos profesores de la Escuela de Administración y el auditorio está en sus manos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Es una excelente oportunidad para hablar de un tema que para algunos es muy apasionante y para otros, pues, en realidad hay una serie de conceptos encontrados producto de lo que ha sido en los últimos años el manejo del tema en los medios. Como lo decía el caballero, mi nombre es José Aponte y yo soy el gerente de la Administración Portuaria de Javdeva. Javdeva es su en la institución que, como lo dice su nombre, es la Junta de Administración Portuaria, pero además es de desarrollo económico de la vertiente atlántica y hay dos roles que no necesariamente van muy juntos. Y esto le decía yo al profesor que es producto de su creación. O sea, si nos ubicamos en el momento en que fue criado Javdeva, Javdeva fue criado como una especie de representación de todo lo que es el poder ejecutivo, producto de la falta de comunicación e integración que existía en el momento en que fue criado Javdeva entre lo que hoy conocemos como la Gran Área Metropolitana y lo que es el litoral Caribe. Para entrar en el tema y llevarlos exactamente al hoy, hice aquí unos cuadros que tienen que ver con lo que ha sido la visita de buques a las terminales que administra Javdeva, que es la Gastón Cogan, que es conocida también como la Terminal de Moín, y la Hernán Garrón, que es la que se conoce como la de Limón. Aquí en esa curva se ve lo que es la cantidad de buques que se reciben por año. Y esta curva, esa tendencia a la baja, no es que se está perdiendo capacidad, sino que más bien lo que está cambiando es el tipo de barco que se está recibiendo en las terminales portuarias. En este otro, el TRB es el tonelaje de registro bruto, es lo que muestra la capacidad de cada buque. Y la curva muestra también una diferencia y eso va, o se percibe en este otro lado. Aquí tenemos lo que es el promedio de TRB en la verde, es el TRB promedio por buque. Y en la otra, que quiero llevarlos a eso también, son los buques de contenedores. Entonces, si bien el promedio hace una curva hacia la baja, lo que es el promedio del TRB de los barcos full container va en una tendencia hacia arriba. Aquí tenemos lo que es la eslora promedio y la parte más oscura es la eslora promedio del total de los buques y en la otra, que es un poco más clara, es la eslora promedio de los full container. Eso lo que nos muestra es que el tamaño de los buques que estamos manejando, hay unos buques que vienen creciendo en su tamaño y no crecen más en su tamaño los que recibimos es por falta de capacidad de la infraestructura portuaria. En el caso de Limón, la capacidad máxima para que un barco pueda salir cargado son 10.5 metros. Los barcos no pueden cargar más que eso. La capacidad de los barcos está para salir con 11 y hasta 12 metros, los barcos que recibimos, pero la capacidad que tiene la infraestructura nuestra es 10.5 metros. Y en el caso del Gastón Cogan, que es el Hernán Garrón, tenemos un máximo de 11 metros. Hoy, por ejemplo, en este momento de transición de lo que es el pico alto de la producción de melón y piña, los barcos nos piden que les permitamos salir con 10 o 15 centímetros más de calado. Eso significa para ellos cargar de 75 a 150 contenedores más en ese viaje. El problema es que el riesgo de que el barco salga con esos 10 o 15 centímetros más de calado está en que el barco se nos quede ahí. Entonces, normalmente decimos que no se puede. Y aquí, tenemos lo que es la espera promedio en horas que tienen los barcos que llegan a Limón Modín. Y aquí es todo el total de los buques. La espera promedio de hoy anda poco más de 18 horas barco. Y para que tengan una idea de lo que esto tiene influencia en la economía, país, cada barco de estos por día cuesta aproximadamente 20 mil dólares. Entonces, quiere decir que al perder 18 horas ya está perdiendo aproximadamente 15 mil dólares barco en espera. Y eso no se pierde. Eso simplemente se le mete al flete de la carga que pasa por estas terminales. Eso quiere decir que entre la cantidad de contenedores que se manejan promedio por barco, la línea naviera hace un ajuste y incluye en el costo del flete la recuperación de esos 15 o 20 mil dólares. Porque ellos lo que hacen es, como ese es el promedio, pues ellos simplemente meten un poquito más que es el porcentaje que podría ser el efecto en el viaje. Esta otra curva muestra, a diferencia de los cuadros anteriores, este es el tonelaje total movilizado. Y es una curva ascendente del 2009 que estaba en menos de 9 millones de toneladas al 2013 que llega a los 10 millones 500 mil toneladas por año. Y aquí viene lo que es el tráfico de contenedores. Y se los doy en unidades que es la fila de arriba, en TEUS que es la medida estándar que corresponde a un contenedor de 20 pies, y en tonelaje de carga movilizada que es el porcentaje de carga que se moviliza en contenedores en este país en la complejo portuario Limón-Modín. Si nosotros estamos en 10.5 millones, 6.4 anda aproximadamente en un 63% del volumen de la carga que se mueve en contenedores. Y ahora entramos a algo que es lo que ha estado circulando bastante más en los medios, que es la parte del desarrollo de infraestructura portuaria del litoral Caribe de Costa Rica. Y ahí para ubicación a los que no tienen claro, este aquí es la parte de Limón Centro donde está la terminal de Hernán Garrón y en la parte de allá es la terminal de Gastón Cogan que es lo que conocemos como Moí. Ahí esta es la terminal actual del puerto Gastón Cogan o Moín. Ahí tenemos un par de proyectos en ejecución. Este es el plan maestro para lo que es el desarrollo portuario de Limón de Limón de Limón Moín. La figura esta que sale acá en la parte negra está en la fase 2 y la fase 3. Esa es la nueva terminal de contenedores de la que se ha estado hablando tanto que es lo que fue entregado en concesión para la empresa APM Terminals que es la que viene a desarrollar esa nueva terminal. En la parte de abajo en el círculo es la nueva terminal de contenedores que está en construcción eso lo construye Recope para aumentar la capacidad instalada por parte de Recope para que los barcos que transportan hidrocarburos puedan tener una capacidad superior para buscar lo que son las economías de escala en el transporte de hidrocarburos. y el rectángulo de color azul hacia adentro es un nuevo puesto de atraque ¿me paso al otro lado? ¿Le caigo mal a usted? No, no, no. Este otro de aquí es el puesto que conocemos como puesto 5-7 y es la parte que corresponde dentro del plan maestro que hizo Hasconi que es un consultor de origen holandés que hizo el plan maestro ellos recomendaban la inclusión de un puesto de atraque adicional para lo que es la fase de transición y es la fase de transición porque como dice la fase 2 ahí tiene 3 puestos de atraque pero en la concesión se adjudicó considerando lo que era la fase 2A y la fase 2B o sea cuando se empieza la construcción de esta nueva terminal de contenedores empiezan ellos a trabajar con dos puestos de atraque y posteriormente una vez que llegue a un volumen de contenedores anual hacen el tercer puesto de atraque y posteriormente viene la fase 3 que son los dos puestos de atraque adicionales para completar el proyecto en su totalidad esa recomendación que es el rectángulo de abajo es para que el país no tenga problemas en la fase de desarrollo de las partes que componen la nueva terminal de contenedores ahora viene una situación que es bastante interesante con la fase 1 que es y entonces como le hago para que me toque ahí usted me toca no me quiso tocar ok bueno esta fase uno les decía este es una fase que con una inversión total de 74 millones de dólares nos permite aumentar la capacidad actual y este mediante la instalación de nuevos equipos construcción del puesto 57 construcción de la nueva terminal petrolera que nos permitía aumentar la capacidad instalada actual eso obviamente tiene algunos algunos cambios inmediatos casi en lo que es la contratación inicial y va a incrementarse el muelle 57 que dice 55 millones de dólares era para este un presupuesto para hace dos años y medio tres o sea en este momento estamos pensando que lo vamos a hacer en 55 millones de dólares pero eso solo nosotros lo creemos en el caso del muelle petrolero que son 88 millones de dólares ya este las consecuencias que han tenido producto de este mal tiempo ya los les ha hecho este incrementar el costo ya en un par de millones adicionales a lo que estaba originalmente este considerado ahí lo que hago es una presentación de la fase 1 que incluye el muelle de recope para los contenedores que es la salida aquí al final que es un muelle de espigón y la parte de adentro que es un muelle excavado o sea actualmente la la entrada donde está la terminal de Moín termina lo que es agua el espejo de agua exactamente donde está la popa de ese barquito que se dibuja ahí de ahí para adelante ya es tierra eso es una terminal excavada porque lo que hace es excavarse para construir el área donde va a estar el nuevo este puesto de atraque esto ese es el mismo 5-7 esa parte que está ahí esa parte en rojo actualmente como en un 80% es tierra eso tiene que ser excavado para poder hacer la construcción del muelle 5-7 y ahí dice fase 1 dragado que es comerse esa parte fase 2 muelle y fase 3 patio que es la parte completa del proyecto para los que conocen en este momento como está lo que es Moín ahí está la terminal fluvial para ir a los canales de Tortuguero entonces esa terminal fluvial ahí desaparece y la vamos a poner río arriba aproximadamente unos 4 kilómetros río arriba del río Moín para que siempre haya una terminal para el servicio a los canales de Tortuguero ok entonces aquí viene ya un tema que es bastante interesante y es esa fase que les decía AB 2 AB que consiste en el diseño financiamiento construcción operación bajo la figura de concesión de obra pública con servicio público esto es una adjudicación producto de una licitación pública internacional que fue ganada por APM y es una adjudicación para la construcción y la operación por 33 años y la inversión en total originalmente era de 992.2 millones ya llevamos aproximadamente 3 años de atraso y acorde con los términos contractuales la obra iniciaba en la primera semana del mes de octubre del 2013 ahora todavía estamos viendo a ver cuándo es que vamos a iniciar aquí esa es la imagen cómo cómo está la fase este 2A es antes del el corte que se hace ahí que es para dos puestos de atraque y el tercer puesto de atraque es la fase 2B esta terminal va a tener 16 metros de profundidad y eso permite que los barcos lleguen y puedan salir o entrar ahí con un calado de 14.5 metros son exactamente 3.5 metros más de lo que tenemos hoy sí la terminal en la fase 3 se completan 1500 metros de pantalla de atraque que son para 5 puestos son 80 hectáreas de patio para almacenamiento de contenedores 13 grúas el contrato dice 13 grúas este hay ahí una duda de si las 13 grúas son en el tiempo que cuando ellos se van quedan las 13 o tienen que operar las 13 pero esas son discusiones más de orden operativo debe quedar con menos 18 metros al terminal el proyecto para que los barcos puedan tener este perdón ese es en el canal de acceso para que en los atracaderos haya menos 16 ok esto cambia totalmente el concepto de operación portuaria que conoce el país los barcos que estamos manejando hoy son barcos que en el argot naviero del transporte marítimo se conocen como barcos contenedores de segunda generación en el transporte marítimo en 1976 ya estaban los de tercera generación eso quiere decir que tenemos aproximadamente unos 40 años de atraso en infraestructura portuaria con los efectos y ahí es importante que ustedes le pongan atención con los efectos que eso tiene en las economías de escala o sea en este momento un contenedor a China para que llegue un de nosotros tiene que hacer dos transbordos en barcos feeder si nosotros tuviéramos una infraestructura portuaria que se requiere hoy o más bien se requería por lo menos hace unos 20 años atrás podríamos recibir los barcos directamente aquí y eso tendría una economía por contenedor de aproximadamente 1500 dólares si manejamos 500 mil contenedores y la economía fuera de 1500 dólares por contenedor ahí les dejo el primer dato para que ustedes hagan números lo que es una consecuencia para la economía nuestra el tener una infraestructura portuaria del orden que tenemos y no la requerimos como un dato complementario puedo decirles que la concesión del puerto de Caldera el país lo otorgó porque no tenía 30 millones de dólares para construir la terminal que requería y dio una concesión de 25 años hoy ese muelle que costaba 30 millones que se apenas está construyendo después de 8 años de concesión cuesta 98 millones y nos va a poner en un estado como el que tiene la terminal Gastón Cogan hoy perdimos 8 años por falta de visión y conocimiento en lo que es el tema del transporte marítimo y de administración portuaria así se vería la terminal de contenedores de Moín una vez se complete y así quedaría la infraestructura portuaria en lo que es la parte de Moín con un puesto más en la parte que maneja Habdeba hoy un puesto adicional para el manejo de los barcos de recope y la capacidad instalada para recibir cinco barcos en la parte de la nueva terminal de contenedores les hago una observación que no deja de ser interesante se está poniendo 300 metros por puesto de atraque eso significa que los barcos que vendrían ahí son los barcos que nosotros denominamos de tercera generación son barcos de 270 metros y el barco para el atraque necesita que los cabos tanto en proa como en popa tengan una luz de aproximadamente entre el volardo y el barco de 15 metros para darle estabilidad en el atraque entonces si aquí comienzan a llegarnos los barcos que proporcionalmente estamos recibiendo hoy nosotros en limón nos produce los efectos que nos produce hoy en limón por ejemplo en el puerto de limón cuando llega a un barco de 220 metros en el segundo puesto de atraque ya no se puede poner otro barco porque el espacio que queda es muy pequeño y eso hace que nos inutilice un puesto que está desocupado si ellos obviamente que con la cantidad de grúas que ellos van a poner en esa terminal y como empresa privada obviamente podrían poner incluso más según el crecimiento del manejo de carga que tengan entonces ellos van a poder trabajar con mayor claridad y mejores rendimientos de una manera más eficaz la operación portuaria ahora hay un un proyecto adicional que es un proyecto para una terminal de transbordo que sería igual una concesión de obra pública con servicio público pero con la figura de por iniciativa privada esto es que viene un inversionista presenta un proyecto al país y le dice tengo este proyecto para desarrollar en Costa Rica el país lo valora y de parte del consejo nacional de concesiones se toma la decisión de si el país tiene interés o no en el proyecto si el país tiene interés en el proyecto le da el si y ellos hacen la primera fase y con la primera fase ya presentan ellos lo que es el proyecto con un estudio básico de factibilidad y ambiental eso lo revisan y una vez que se le da el si viene la segunda fase que es ya lo que es el estudio de factibilidad completo y el desarrollo de planos y una vez que está listo incluyendo lo que sería los términos de referencia para un cartel de licitación el consejo nacional de concesiones lo saca a licitación si el que propone no gana la licitación recibe el pago de toda su inversión en los estudios previos para el proyecto esta gente es un grupo de inversionistas mixtos tiene gente de Canadá Estados Unidos e Inglaterra y a ellos lo que les interesa es el manejo de transbordo es la forma en que está llegando la carga hoy a Costa Rica es vía barcos feeder el barco madre para un barco para un barco en el puerto de transbordo baja la carga de Costa Rica la carga de Costa Rica la recoge un barco más pequeño de los que si pueden entrar acá viene acá deja la carga y recoge la carga que va para los este a ultramar a otros puertos y lo lleva a un a un puerto de este tipo donde otro barco pasa recogiendo eso para para lo que es la actividad del comercio internacional nuestra tiene un riesgo los barcos feeder pueden por atraso llegar inmediatamente después que sale el barco madre eso significa que hay que esperar el barco madre que sigue y si tenemos presente que gran parte del volumen de la exportación nuestra es fruta este cuando el barco llega y tarde y hay que esperar una semana más pierde la fruta una semana de precio en el mercado cuando debería estar siendo puesta al consumidor está llegando al puerto eso en precio la fruta es parte del riesgo que corre la comercializadora de llevar a esos puertos o a esos mercados de ultramar la fruta a través de barcos feeder les decía este este grupo lo que pretende es tener tres puestos de atraque son para atender barcos igual de 300 metros y aquí ellos estarían haciendo el doble servicio es la atención de barcos grandes barcos pequeños pero la propuesta de ellos es exclusiva para carga de transbordo internacional ellos no pretenden manejar carga de costa rica o sea que eso sería un servicio para terceros no para nosotros y la terminal quedaría de esa forma y entonces el el desarrollo de los puertos en la parte de Moín se vería de esa manera hay que tener en cuenta que este cuando se pasó la ley de Limón Ciudad Puerto esta ley toma la decisión o se toma a través de esta ley la decisión de que el manejo de carga que tiene la terminal de Limón hoy debe pasar a las instalaciones de Moín porque la terminal actual de Limón debe quedar al servicio de los barcos de pasajeros y para las actividades de turismo esta es la propuesta de lo que les hablaba de la terminal de Limón toda esta parte portuaria quedaría para el manejo de la actividad turística y se estima que quedaría de esa forma una vez que se desarrolle o se convierta la terminal de Limón en una terminal para barcos cruceros incluyendo una marina en la boca del del río Cieneguita que va con un espigón hacia adentro y llegaría la marina hasta lo que hoy se conoce como el Muelle 70 bueno esa es básicamente la presentación quiero hacerles este un par de acotaciones que son verdaderamente interesantes el contrato de TCM establece que los barcos no pueden esperar más del 10% de lo que dura la operación con tres grúas trabajando trabajando un barco un barco de mil movimientos dura aproximadamente 10 horas por contrato ese barco que va a durar 10 horas no puede esperar más que una hora los barcos nuestros hoy están en 18 horas esto esto obviamente es es complejo para ellos y es complejo para ellos porque como ellos arrancan con dos puestos de atraque y nosotros en Limón tenemos un cruce de servicios que es el eastbound y el westbound se cruzan ahí y a veces nos llegan hasta cinco barcos en términos de dos horas entonces ellos tienen problemas para manejar los cinco barcos sin que los barcos no esperen más del 10% de lo que va a durar su operación y eso acelera en el caso de ellos los obliga a acelerar el desarrollo de la terminal caso contrario estarían en riesgo de estar siendo sancionados constantemente por incumplir con lo que establece el contrato en ese sentido por parte de la administración hemos considerado prudente continuar con la construcción del muelle 5-7 para poder servir nosotros como este un sistema de contingencia de que los barcos que se atrasan los trabajamos en la terminal que tiene hoy Javdeo ahora sí me imagino que tendrán algunas preguntas bien muchas gracias don José preguntas los compañeros aquí Sebastián bueno Sebastián Furnier del programa de radio Onda Uned y la transmisión que estamos haciendo en vivo vamos a ver de lo que yo he hablado con varias personas que han trabajado sobre este tema es clara la necesidad del puerto especialmente de la ampliación digamos de APM o que se le concesionó a APM porque bueno la situación es precaria en este momento ¿verdad? según lo que entendemos de la operación actual el 40% es lo que le va a quedar a JAPDEVA y el 60% es lo que va a manejar APM quisiera confirmar esos números y me preocupa en particular la terminal de servicio al extranjero o sea de interconexión por una razón digamos Costa Rica según entiendo tiene una condición en la cual la plataforma profunda del mar está muy cerca de la costa cosa que no es así ni en Nicaragua ni en Honduras ni en Guatemala ni en los otros países eso es lo que entiendo y por eso quisiera aclararlo o sea que el mar se hace hondo más rápido aquí que en otros lados y entonces que nosotros tendríamos una ventaja al poner ese puerto digamos natural el puerto digamos para transbordo internacional pero que de las ganancias que se trasladan en ese puerto que sería servicio internacional el 7% es lo que le quedaría a Costa Rica y siendo así me parece que sería un margen muy pequeño entonces quisiera como aclarar ese punto a ver si ese es el margen y qué se puede hacer digamos para que haya o cuáles serían las ganancias de dar ese puerto tomando en cuenta que eso también va a traer riesgos ambientales y otras cosas que deberían ser compensados económicamente con la operación del puerto ¿cuántas generaciones de barcos dice que hay eso es la cuarta habló de y a cuál generación está apuntando este nuevo sistema es que sí es que por eso mejor contéstele a Sebastián y ahora entonces digo yo porque no porque la otra es que la idea tal vez que hagan todas las preguntas digámonos para que haga una sola respuesta no y la la otra cosa que quería yo preguntar es pero entonces quiere decir que a Javdeba lo crearon y se quedó en la primera generación y qué ha pasado haciendo todo este tiempo todos estos años durmiendo esa es la primera la tercera no más bien la segunda la tercera es que quería preguntarle sobre la la capacitación de gente para el manejo de estos nuevos puertos realmente tiene limón digamos gente capacitada para que sea realmente el nuevo puerto una fuente de trabajo o van a decir después que todos tienen que venir de Holanda o cosas por el estilo ¿alguien más? ¿hay más preguntas? bueno don José bueno el que dice que no son tantas no porque si no ya el disco mío no está muy bueno yo sí quería hacer uno por favor bueno todo está muy bonito pero y los sindicatos que se oponen yo sé que bueno lo que dicen las noticias porque eso no había empezado y luego en parte si hay dinero para hacerlo a nivel con capital nacional de bueno eso es otro cuento de investigaciones que hemos hecho que hay 15 mil millones para invertir pero lo importante es ¿se va a dar o no se va a dar el puerto? ¿y cómo está la comunidad? porque yo he visto que las veces que han tratado de validar o reunirse los sindicatos principalmente los de Jagdeo han bloqueado las reuniones desde ese punto de vista político no de infraestructura me gustaría saber bueno es muy interesante porque este aquí tenemos una mixtura de situaciones voy con usted vea en el mar hablar de aguas profundas es más profundo de 100 metros yo estuve hace un par de años como consultor en Timor Leste allá por Indonesia y usted tiene profundidades de 500 metros aproximadamente a 100 metros del litoral eso es aguas profundas cuando hablamos de 18 metros no es agua profunda cuando hablamos de un puerto natural es un puerto que tiene por naturaleza las condiciones que no demandan la construcción de obras de abrigo y si nos devolvemos me permite ahí estás exactamente frente a mar abierto la nueva terminal de contenedores requiere de obra de abrigo completa para poder ser construida eso no es una condición natural y la otra terminal requiere de obra de abrigo completa eso significa que tampoco tiene condición natural cuando hablamos de conceptos sobre el tema a veces se tiende a confundir a quien desconoce la materia esa es una la segunda es que cuando el caso de la terminal Amega que es la de transbordo internacional quiere hacer montar un negocio acá que no toca la carga costarricense sino que es estrictamente para el comercio internacional es una plataforma como la que está haciendo en este momento Panamá con una inversión mayor y es un modelo que nace prácticamente con los países árabes que comienzan a construir islas artificiales y lo hizo también Japón con un aeropuerto o sea es la creación de infraestructura artificial en el mar para servicios de transporte ellos lo que quieren aprovechar no es Costa Rica para su inversión es el Caribe ellos vienen acá solicitan la concesión acá porque la figura la tiene Costa Rica en este momento disponible y hay una serie de condiciones que durante aproximadamente 20 años venimos hablando de que son condiciones especiales que tiene Costa Rica de ofrecer mano de obra calificada para el desarrollo de actividades entonces cuando usted habla de una de un porcentaje del 7% es un porcentaje del 7% en una este infraestructura portuaria que tiene una inversión ese monto de 882 millones data de 7 años o sea que ya estamos hablando de una inversión superior a los mil millones donde el manejo de capitales este demanda un un FII casi seguro para hacer ese tipo de inversiones y el que establece ese porcentaje en la ley de concesiones lo explico por qué razón porque él al ver la figura jurídica que le permite venir que le dice cuánto es lo que tiene que pagar él con seguridad jurídica en un país de derecho viene y hace su propuesta y entonces es un 5% más un 2,5% hace 7,5% pero eso dice la ley no es ellos los que están proponiéndola así sino que simplemente están haciendo uso de lo que la ley en Costa Rica les permite utilizar si en este momento usted quiere cambiar las condiciones estaríamos variando conceptos de seguridad jurídica y eso para Costa Rica sería un mal negocio independientemente es un asunto de riesgo porque usted va a crear un mercado donde usted va a competir con los puertos que están en este momento operando en Colombia en Jamaica en Dominicana y en el Golfo no es que usted está entrando me explico usted va con un riesgo y ese riesgo tiene un costo y entre mayor sea el riesgo normalmente más alto es el costo ok su pregunta voy a empezar por la segunda a veces este uno uno se pregunta este como lo como lo están haciendo en este momento algunas personas habitantes de la gran área metropolitana que están siendo afectados por la falta de agua que dicen no no míreme el agua hoy la pregunta es de donde sale el agua en Puerto Rico hace aproximadamente unos 20 años había quien hacer una inversión de cerca de 200 millones con un acueducto nuevo para poder resolver el problema de acueducto y comenzaron a coger las fugas que habían y se resolvió el asunto es un problema en muchos de tipo casi que de tipo cultural en Israel usted normalmente tiene frente al lavabo un rotulito que dice si no ocupa el agua cierre la canilla que es algo que nosotros nunca hemos hecho ahora están saliendo programas que dicen si va a lavar el carro ocupe un balde porque uno llega y comienza a lavar el carro y el chorro está ahí a gas pegado y uno está hablando con el vecino y ni siquiera pasa de un lado porque lo que estás hablando con el vecino no suelta la esponja porque para no parar el trabajo pero el tubo sigue chorreando ¿qué pasa con Javdeva? vea les decía Javdeva se crea en un momento importante cuando no hay integración entre lo que es litoral caribe y gran área metropolitana en aquel tiempo pedirle a un ministro que fuera a Limón era muy difícil porque el ministro sabía cuándo entraba pero no cuándo salía por problemas de comunicación y podía ser por aire o por tren y se cerraba el paso para ir a Limón en avión o se caía parte de la vía y finito se tenía que quedar allá una semana o más entonces los ministros preferían no ir cuando se crea Javdeva y uno analiza la ley de Javdeva es una ley que es brillante es brillante porque el concepto le da unas condiciones especiales a Javdeva para convertirse casi que en el representante del poder ejecutivo pero el problema es que ante la falta de suficiente claridad e información en la parte portuaria la mayoría de las veces un porcentaje importante de la dedicación que se hace por parte del top de la institución es la atención del desarrollo económico porque a la postre ese fue el fin para el que fue creado Javdeva cuando Javdeva fue creado los muelles de Limón estaban concesionados a las bananeras y Javdeva arranca en la parte de Limón que es la la salida más pequeña después de la parte del alemán vamos a ver si le ve ahí ahí estaba lo que se denominaba el muelle nacional y era pequeñito y el resto era estaba en concesión aquí lo que es interesantísimo es que cuando usted lee la constitución política y va al artículo este de la constitución política que dice que las instalaciones portuarias los muelles existentes no pueden ser dados en concesión eso se hace cuando Golfito está concesionado y Limón también y las constituyentes crearon ese freno pero seguro que no incluía esa parte porque teníamos eso concesionado o sea la United que era la de Golfito y la otra bananera en en Limón eran la la Norden que era la dueña de los muelles en Limón y en ese tiempo se dice que no pueden ser concesionados estando concesionados con contrato de montones de años sin embargo entonces posteriormente en el tiempo del señor Figueres en su último mandato recoge lo que es la Norden y le entrega la actividad portuaria del Caribe a Jabdeba pero lo importante para Jabdeba es que el puerto generaba los recursos para financiar todo lo que era la atención de las necesidades del litoral Caribe no lo importante no era la actividad portuaria era el desarrollo de la actividad Caribe entonces cuando hoy 50 años más tarde tenemos las situaciones que tenemos si no hemos evolucionado es producto de la misma presión externa a la institución quien arregla los caminos vecinales que se llamaban antes ahora cantonales y distritales en la zona atlántica Jabdeba quien hace los caminos y los puentes en la zona de penetración Jabdeba quien arregla las escuelas Jabdeba y vaya sumando lo que pasa es que hoy Jabdeba no tiene el auge que se le veía anteriormente porque usted Jabdeba hace un trabajo y se inaugura y está el ministro ahí y entonces quien aparece con la sonrisa y las tijeras el ministro ya no es Jabdeba el que hace las obras al final no se ve como si fuera Jabdeba pero en todo caso que sucede con la actividad portuaria vea tenemos un ministerio de exportación que nunca ha tenido nada que ver con los puertos porque para ellos lo importante es la tramitología los tratados de libre comercio y ahí si usted quiere mandar su carga o sea su producto a algún lado si es por transporte marítimo tiene que salir por un puerto entonces deberíamos pensar en la infraestructura portuaria entonces no hacemos una evaluación real de la actividad portuaria y si yo le digo a usted le di una cifra anterior de 1500 dólares por 400 mil son casi 500 millones de dólares por año lo que le cuesta al país por año esa es la situación y entonces es complejo el manejo de la toma de decisiones porque ¿cómo es posible que le vamos a dar 20 millones al puerto para que compre una grúa? bueno y resulta que en la actividad portuaria y en el transporte marítimo se dice cuando un puerto tiene un volumen de 75 mil movimientos en el año paga una grúa nosotros tenemos 550 mil o sea que deberíamos tener deberíamos tener así suavecito cerca de 8 pero decimos en términos de mantenimiento de maquinaria y equipo que el 20% debe estar disponible para el mantenimiento o sea que deberíamos en vez de tener 8 tener 10 y si nosotros tuviéramos 10 probablemente tendríamos que hacer los dragados para que lleguen barcos con más capacidad porque el puerto tendría la capacidad para atender barcos más grandes que estarían dispuestos a venir si nosotros tuviéramos el equipo entonces cuando vemos que en los juegos nacionales hace cosa de 8 o 10 años una de esas instalaciones la pagó Javdeba quiere decir que Javdeba estaba haciendo otras cosas estaba velando por el desarrollo del litoral caribe de Costa Rica y es una actividad que le corresponde al gobierno central pero que Javdeba la absorbió y la mantiene usted me dice que dice el sindicato claro pero antes de eso me dice que el sindicato no ha dejado que se pueda hablar sobre el tema ah pero esos son son dos temas diferentes voy a darle la respuesta vea de la parte que se dice por la prensa que el sindicato no ha dejado que se realice es lo que tiene que ver con la parte ambiental la consulta ambiental social para que se complete el trámite que debe hacer la autoridad ambiental frente a la presentación del estudio de factibilidad ambiental que presenta la empresa que desarrollaría el proyecto de TCM esa es una parte la otra parte es que cuando usted tiene una organización fuerte probablemente tiene condiciones óptimas y aquí se da un cambio y lo que hay es la típica resistencia al cambio porque la incertidumbre es lo que más afecta al ciudadano entonces cuando usted dice o cuando usted escucha queremos que nos permitan competir y Javdeva tiene una grúa y ellos van a poner trece entonces para que suene bien dice queremos competir en igualdad de condiciones eso sería meterle por lo menos seis grúas a Javdeva y en cuatro años no ha podido comprar una como compra las otras cinco ellos van a tener dieciocho metros de profundidad en el canal de acceso nosotros tenemos doce puntos punto veinte en el límite donde está el borde menos profundo bueno entonces necesitamos aproximadamente unos tres o cuatro millones de dólares para hacer el dragado correspondiente de donde lo sacamos si usted pone la grúa eso necesita un equipo complementario que es el equipo de tierra es el equipo de transferencia y el equipo de manejo en patio si usted eso es como decir un kit el anglicismo que utilizamos ahora entonces usted pone la grúa pone seis cabezales con carreta y pone dos arañas o dos cargadores frontales entonces eso significa que a la grúa tiene que meterle casi quinientos mil dólares más en equipo por grúa cuando decimos decimos denos la oportunidad de convertir competir en igualdad de condiciones se vuelve una situación que no es como es que dicen los procesadores no computable porque de donde salen los recursos cuando usted dice tenemos quince mil millones son quince mil millones de colones son solo treinta millones de dólares cada grúa de estas vale entre nueve y once millones de dólares si queremos cinco necesitamos cincuenta millones de dólares en grúas y el equipo complementario y el dragado y el otro muelle ¿me explico? entonces cuando uno dice o cuando uno escucha que lo que se quiere es competir uno piensa que están las condiciones dadas para poder tener la competencia pero si no están las condiciones dadas para poder tener la competencia entonces ¿cómo compites? cuando uno habla entonces sería como decir al revés como va a ser en igualdad de condiciones la nueva terminal tendría que ser similar a la que tenemos hoy y el país seguiría en las condiciones debiendo en la capacidad de la infraestructura con un retraso arriba de los 40 años esas son algunas de las preguntas vean es extraño que conociendo el empresario que porcentaje de su precio final en el mercado de destino de su carga corresponde al transporte marítimo no se haya preocupado por exactamente poner el dedo ahí que sería como se decía popularmente poner el dedo en la llaga si usted le pudiera bajar a cada contenedor mil quinientos dólares y usted exporta cien contenedores mensuales usted tendría una cantidad importante de dinero adicional para jugar en el mercado es decir usted no necesita echarse los mil quinientos dólares por contenedor en la bolsa no eso le permite competir en el mercado e incluso bajar su precio para que su producto sea colocado en el mercado el problema es que cuando usted no puede bajar esos mil quinientos dólares e incluso su carga puede llegar con ocho o quince días de retraso al mercado de destino su producto lo que tal vez pueda conseguir es el pago del seguro si ustedes la parte de ustedes me decía es de administración y la administración lo que lleva es un juego de hacer productivo una actividad especialmente en los casos de que usted tiene que ser productivo respecto a su punto de equilibrio y el punto de equilibrio en Costa Rica lo afecta la incapacidad de los puertos como es posible que teniendo nosotros la cantidad de administradores que tenemos no le hayamos puesto cuidado exactamente a lo que está sangrando la producción de este país muchas gracias don José al final de cuentas nos quedan un montón de preguntas ahí en el aire y creo que esto es un tema casi de debatir hoy toda la tarde sin embargo con el tiempo premio hay otros compromisos también de por medio entonces le agradecemos su colaboración en este interesante tema que ha sido bastante rico en cuanto a la visión que tenemos que tener y también invitar a los compañeros que puedan promover en nuestros estudiantes investigaciones en esta temática que es bastante interesante y que quizás tal vez no se ha hecho la investigación necesaria o suficiente que se debería de haber realizado que nos pueda llevar a un punto más positivo digamos o a un lugar más positivo de que actualmente tenemos incluso yo me hacía la pregunta bueno que es lo que está fallando en Costa Rica porque otros países lo han logrado y nosotros no entonces son de las cosas que a veces nos quedan en el aire entonces le agradecemos a ustedes por bueno tiene razón la omití los buques de hoy los últimos que se están construyendo son buques son buques para 18.000 contenedores teus de 20 pies los buques que nosotros manejamos son de 2.300 pues ahí permítame nosotros en la actividad portuaria y el transporte marítimo depende del caso de los transportes de ultramar los transportes de ultramar son los que van por ejemplo de aquí a Europa y los que van en el caso del Caribe y en el caso del Pacífico al Faris lo que es toda la parte asiática entonces cuando un barco viene de Asia hay los barcos que pueden cruzar el canal de Panamá para ir al Golfo tienen una limitación de este de 9.000 contenedores hoy 6 o 9.000 contenedores y con la ampliación del canal va a llegar a 14.000 los barcos que van a cruzar el canal los que se están fabricando ya son de 18.000 eso no puede pasar el canal entonces nosotros a lo que podríamos apostar es al manejo en el caso de los barcos de 9.000 y eventualmente de 14.000 esos podrían llegar aquí porque los barcos no siguen creciendo de manera proporcional al crecimiento de su eslora en su calado porque si no no habría donde meterlos los barcos con este estos barcos de 9.000 y de 14.000 lo que requieren son 15 16 metros pero como son full container el full container los contenedores los barcos manejan un porcentaje de la carga en contenedores vacíos entonces difícilmente el barco alcanza el total de su capacidad de carga porque tiene que llevar un porcentaje de contenedores vacíos de intercambio por ejemplo Costa Rica lo que más saca son contenedores refrigerados y la mayor parte de la carga que importa es en contenedores secos entonces a nosotros nos vienen contenedores llenos secos y vacíos para carga refrigerada y salen contenedores vacíos secos y llenos con carga refrigerada eso es un asunto de logística en el transporte marítimo ahora que sucede cuando yo tengo la infraestructura de la nueva terminal de contenedores con 16 metros de profundidad yo puedo este permitir que los barcos que llegan ahí puedan cargar hasta alcanzar un calado de 14.5 14.75 según las condiciones del mar y ya eso es monstruoso para nuestro mercado o sea si nosotros estamos hablando en este momento de un manejo de un millón de contenedores al año millón 100 en este momento usted tiene puertos como Shanghai o Singapur que están manejando 12 o 14 millones de contenedores en el año para ese tipo de puerto es que se están construyendo estos monstruos este que están surcando los mares bien muchísimas gracias a José Ponte así que un fuerte aplauso para usted muchísimas gracias pequeño presentico aquí de la universidad muchísimas gracias muchas gracias a todos muy buenas tardes solo comercial adicional si alguno de ustedes quisiera organizar una visita a Limón nada más se coordina ya la del departamento de Mercadeo tiene un sistema de atención de la universidad muy buena es las las